Valencia Se han llegado sabaditos, traigo ganas de tomar Que se traigan las caguamas, vamos todos a ventar Que le caigan ya los maestros y que guarden todo ya Que esta noche se hizo para ir a celebrar Que dicen el maestro también al bañil Pero en las obras el mar para ti Cada año festejamos una cruzbo al levantar Un orgulloso del oficio que es herencia de mi aparte Tenemos fama de borrachos, no lo voy a negar Pero nunca nos rajamos en el cario, voy a estar Que dicen el maestro también al bañil Pero en las obras el mar para ti Con ustedes Valenta Valenta El fútbol ya que esta noche se hizo para ir a celebrar Que dicen el maestro también al bañil Pero en las obras el mar para ti Cada año festejamos una cruzbo al levantar Un orgulloso del oficio que es herencia de mi aparte Tenemos fama de borrachos, no lo voy a negar Pero nunca nos rajamos en el cario, voy a estar Que dicen el maestro también al bañil Pero en las obras el mar para ti Valenta Yafatu Yafatu Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo